Más de 300 jujeños se han presentado, ha quedado una lista de aproximadamente 200 que van a ser sometidos el día de mañana a un sorteo. Me parece que es un sistema muy transparente, todo ha sido llevado adelante por el vía internet como para que todos puedan ir chequeando el proceso y la evolución de este sistema. Había algunas denuncias de representantes de choferes principalmente, de que había choferes que ya habían fallecido y estaban... Sí, eso hay que aclararlo, la verdad es un chofer que efectivamente falleció en el mes de febrero, pues ya había presentado todos sus papeles. Esta situación la verdad que no amerita quizá ni comentario, porque esta situación estaba prevista dentro de la legislación, por eso mismo la ordenanza establece la posibilidad de que haya suplentes, porque luego de realizado el sorteo deben los adjudicatarios o los que resulten beneficiarios de ese sorteo presentar toda la documentación correspondiente. Y en ese marco se analiza, por supuesto, primero si está vivo, básicamente. Y como en este caso no iba a estar vivo, iba a inmediatamente suplantarlo el que sigue en la lista. Es decir, que es una situación absolutamente normal, prevista dentro del marco, que me parece que en realidad lo que quiere es más que nada empañar la transparencia con la que se viene desarrollando este procedimiento, que la verdad que es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!